... Continuamos esta mañana muy bien acompañados aquí en Córdoba TV, en este caso tenemos la compañía de Pedro Sillero, más conocido también como Caos. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Hola, buenos días. Hoy no se te ha olvidado venir, ¿eh? No, hoy no, hoy no. Es que hay muchas cosas en la cabeza, hija. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, mientras haya cosas y sean buenas, tampoco nos vamos a quejar demasiado, ¿vale? Siempre, bueno, siempre. Ya te veo ahí que estás trabajando. Sí, estoy dándole aquí un poquito a la piscina. Bueno, a ver con lo que nos sorprendes al final de la entrevista, porque vamos a hablar contigo de esa labor que tú llevas a cabo, que te dedicas profesionalmente a dibujar. Yo te presentaba al principio del programa diciendo que eres una de las personas que tienen más renombre, ya no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional e internacional, porque has sabido situarte muy bien en el mundo del cómic, de la ilustración, de la caricatura. ¿De dónde te viene a ti esa pasión por todo esto? Yo creo que me viene desde pequeño. Desde pequeño siempre me ha gustado el dibujar, el pintar, el colorear, el crear cosas nuevas, mis personajes, mis historias. Y ha sido una cosa que a lo largo del tiempo nunca he ido abandonando. Siempre lo he tenido presente. Entonces me he criado con Mortadelo y Filemón, con personajes como Super López, como Zipi Zape, y siempre me ha gustado mucho el humor español, lo que es el dibujo español en sí, los detallitos de la araña, el perro ahí con una chincheta, cosas así. Siempre me ha gustado. Entonces siempre he ido enfocando mi tipo de dibujo a ese terreno. Y además también has hecho que en Córdoba crezca la pasión por el dibujo, por el cómic, como he dicho también antes, por la caricatura. No sé si tú también eres consciente de eso. ¿Has creado una escuela, como quien dice, aquí en la ciudad? Bueno, porque yo pienso que el arte siempre hay que compartirlo. Es una cosa que hay que compartirlo. Y qué mejor que los chavales, que hoy en día andan un poquito, que si móviles, que si esto, lo otro. También hay cosas que se pueden hacer a mano y crear tus personajes hechos por ti a mano. Es una pasada. Tenemos además contigo seminarios, tenemos actividades. Te mueves bastante, Pedro. Sí, porque ya te digo, no soy una persona que me guste todo lo que yo sé que dármelo para mí. Me gusta compartirlo y sobre todo con los chavales. Porque yo creo que ellos son las nuevas generaciones del tema del dibujo. ¿Qué tenemos aquí? Porque nos has traído decoración para el plató. Sí, sí, sí. Hombre, mi maestro Yoda no puede faltar. Star Wars. Por supuesto. Aquí que la fuerza nos acompañe para sobrevivir a la entrevista esta que nos tiene preparada. Bueno, pero tampoco soy yo tan peligrosa preguntando, ¿eh? No, no, que va, que va. ¿Qué te solicita la gente? Porque también tienes esa parte social. En las bodas te podemos también ver haciendo caricaturas. ¿Qué es lo que más te solicitamos? Sobre todo, ya te digo, en eventos en los que tú también estás presente y en fechas importantes en Córdoba donde la caricatura está muy presente. Bueno, la gente yo... En la calle, este tipo de iniciativas. Yo pienso que la gente cada vez busca cosas más originales y son cada vez más atrevidas. Entonces, para regalar lo mismo de siempre, se regalan caricaturas de las personas. Entonces, es algo muy personal. Lo personalizado siempre es lo que más atrae. Y la gente cada vez está más arriesgada en el tema de la caricatura, que le saquen los defectos. Yo creo que le da un poquito más igual, ¿sabes? Y es algo muy curioso que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo no es capaz de sentarse, pero luego te la encargan. Sí. Porque siempre le gusta tener un cuadro colgado de una caricatura suya o de un ser querido. Sí. Siempre es muy divertido. ¿Y te has encontrado con alguien que no tenga defectos? ¿Que sea difícil de caricaturizar? Sí, sí. Algunos hay. Y no tiene por qué ser guapo. ¿Ah, no? No, no. Eso es la simetría de la cara. Sí. Es la que te marca si puedes hacer una buena caricatura o no. O no. Y en ese momento en el que tú te encuentras una persona que no tiene así un rasgo, que sea demasiado definido para poderlo plasmar en una caricatura, ¿qué haces? Me sale como en el manga la burbujita aquí arriba diciendo... ¿Qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Digo, bueno, es lo que salga. Lo que salga. ¿Y de tus caricaturas, así la más especial para ti? Esa que... ¿La perfecta? ¿A quién te has encontrado que digas, oye, es perfecto para poder hacer mi trabajo? Pues me encontré en una boda. En una boda me encontré a una muchacha que es que no pude hacersela. No me lo puedo creer. Es que no pude. Hice tres veces la caricatura... ¿La caricatura imposible? Imposible, vamos. Y digo, mira, mejor que te haga un retrato. Vete otro tipo de arte, ¿no? Sí, porque es que no fui capaz de hacersela. Es que era simétricamente perfecta. Y es que no había manera de poder dibujarla. De poder dibujarla. Y no tenía nada. Era una cara muy normal. Ajá. Muy normal. O sea, que es mejor ser no tan normales, ¿no? Sí, es mejor no ser... Tener algo especial. Tener algo. Algo, un lunar que sobresalga, cualquier cosa. Pero es que no tenía nada. 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 No me decía nada la cara. Entonces digo, ¿aquí qué hacemos? Pues nada, te hago otro dibujo. Te hago otro dibujo. Digo, te pinto mejor un Spiderman. ¿No te gusta más un Spiderman? Por ejemplo. Que te la hay con la cara de tapas. Y ya está. Además, el tema de los superhéroes también está muy presente en tu trabajo. Sí, bueno, me gusta darle mi enfoque. Me gusta darle mi enfoque a los superhéroes. Sí. Pero soy más del tipo de retrato así caricaturesco, humorista, que consiga sacar una sonrisa. Siempre me tiro más para el tema del humor. Ajá. Bueno, pues cosas que han pasado en Córdoba, tema de actualidad. También lo hemos visto, por tu parte, hecho caricatura. ¿Cómo se enfrenta uno a una situación así? De decir, bueno, es una manera de comunicar también. Es contar lo que está pasando, pero por medio del dibujo y del humor. ¿Cómo se hace eso? Pues, mira, yo era el típico en la clase, en el colegio, el típico graciosillo. ¿Ah, sí? ¿Sabes? El que se acababa de motea todo, el que se metía con los profesores, tenía todos los libros pintados con los profesores. Pues siempre he tenido la facilidad de poder crear un chiste a raíz de alguna historia, de algo. Entonces, un día se me encendió la bombilla y dije, voy a la panadería y allí el típico chismorreo, el Rajoy no sé qué, el otro no sé cuánto. Digo, ¿y por qué no hago tiras cómicas para prensa? Sí. O sea, una manera de expresarme, lo que expresa la gente, pero lo voy a ilustrar. Y mandé humográfico para el periódico y me cogieron el proyecto. Y estuve dos años y medio trabajando para prensa y la verdad que estuvo bastante bien. Era divertido, era bastante divertido. ¿Qué personajes de Córdoba han pasado por esas tiras cómicas? Madre mía, pues por ejemplo, José Antonio Nieto, ha pasado el presidente del Córdoba, el señor González, jugadores de fútbol, el Rajoy típico, Zapatero, toda esta gente de actualidad, pero de aquí de personajes de Córdoba, vamos, casi todos, casi todos han pasado por un papel y un lápiz. Bueno, yo también he pasado ya por tu papel y tu lápiz y mi compañero Álvaro también, que recuerdo que fuimos a tu estudio y oye, quedó bien, quedó bien, no sé yo si tenemos muchos o pocos defectos, pero oye, lo hiciste bastante bien. ¿Hoy qué vamos a ver aquí? Pues mira, hoy te estoy haciendo un retrato así un poquito más rápido, pero con bastante detalle de lo que te he explicado de como así español y cosas así. Algo diferente. Algo distinto. Sí. ¿Está terminado? No, todavía no. ¿Hay que terminarlo? Vamos, sí, pero esto es rápido. Venga, pues nada, ve terminándolo y me cuentas mientras también qué material utilizas. ¿Qué necesitamos para empezar en el mundo de la caricatura? Pues mira, lo primero es tener mucha creatividad, mucha imaginación y ganas, principalmente ganas de aprender. Hoy en día pues estoy también dándole a los chavales algunas clases particulares, temas de dibujo, de ilustración, para aparte de que les vaya bien en el tema del colegio, unos primeros comienzos, también que puedan ellos crear sus propias historias y su imaginación, sus sueños, personajes que ellos inventen que lo puedan llevar a cabo en un papel, en un formato. Y es algo muy divertido, ya te digo, a mí siempre me gusta trabajar con chavales porque al igual que ellos aprenden, aprendo yo también mucho de ellos, ¿sabes? Porque la mente de un niño ya se sabe, ¿sabes? Que ahí se puede escarbar bastante, sobre todo en el tema de la imaginación, de la creatividad, del humor también, del humor. Y es una manera de enfocar, hombre, un poquito las cosas que van pasando que no son tan malas, podemos darle otro enfoque ilustrado. ¿Y la inspiración dónde aparece? Yo creo que la inspiración va y viene, ¿sabes? Hay días que está que… Pues mejor que se quede entonces, ¿no? Sí, pero eso ahí no mandas tú, ¿sabes? Ahí manda… Manda ella. Ahí manda ella, ¿sabes? Entonces, pues, es algo que cuando no estás muy inspirado, pues es mejor muchas veces aparcar el lápiz y decir, bueno, pues mañana si me levanto de otra manera, pues entonces. Y hay otros días que no paras, hay otros días que dices, uff, se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro y tienes que llevarlo, plasmarlo, vamos. Y el tema de las técnicas digitales, ¿cómo lo llevas tú también? Porque antes hablábamos de redes sociales, en este caso también las técnicas nuevas van mandando y van a la orden del día. No sé si tú eres más de los tradicionales o si también tienes la típica paleta para innovar y para que lo digital también forme parte de tu trabajo diario. Bueno, yo tengo cuarto y mitad de cada cosa, ¿sabes? Me gusta, yo soy más de trabajo… Una mezcla. Yo soy una mezcla, me gusta más el dibujo tradicional, ¿no? El hecho a mano, más que el de la tableta, pero sí es verdad que la uso para el tema del color. Sí. Porque se queda el dibujo mucho más resultón, para corregir fallos, para… y además, hoy en día es una pena, pero la gente no valora el arte, cómo se tiene que valorar, entonces tienden más a trabajar digital, porque es más rápido y también más económico. Sí. Sobre todo en el tema de plazos con editoriales, si trabajas para un editorial creando algunas ilustraciones, el trabajo digital siempre te da más velocidad que el trabajo hecho a mano. Hecho a mano. Y ellos se mueven sobre tiempo, entonces eso hay que aprovecharlo. Sí, es lo que marca también, claro, es lo que marca también el trabajo. Y el nivel en Córdoba, ¿qué tal? Pues cada vez veo bastante, mucho más nivel. Sí. Los chavales cada vez los veo como más integrados en el tema del cómic, con un nivel… Yo cada año me encuentro en Córdoba, en las jornadas del TVO en la calle, gente impresionante. Y yo diciendo, pero si este chaval hace esto con esta edad, cuando tenga, por ejemplo, la mía… ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es lo que te digo, entonces esos chavales son los que hay que echarle una mano para que puedan avanzar en ese campo. Sí. Ya lo digo, a profesionales de aquí de Córdoba, como tanto de fuera, hay que orientarlo un poquito. Sí. También la Casa de la Juventud está fomentando mucho eso. Apuesta mucho por eso también. Apuesta mucho por eso, ellos le ayudan mucho a los chavales, cada año hacen concursos, hacen las jornadas del TVO en la calle, como te digo. Sí. Y eso a los chavales pues los motiva bastante. Han hecho talleres en los institutos de la ESO, hemos dado charlas, hemos hecho cursos rápidos de caricatura express, de cómic, de manga, para fomentar esto, para que no se queden en el olvido. Gracias a ellos, pues, hombre, hoy en día esto se va moviendo más. Sí. Que es lo que también buscáis vosotros, que no quede en el olvido, sino que sea todo lo contrario, ¿no? Que cada vez se sumen más personas a realizar este tipo de trabajo, un trabajo creativo al 100%. Por supuesto, es trabajo creativo donde lo haya, vamos. Y además, ya te digo, súper divertido y original. Sí, sí. Y es una manera de crear algo que te se pasa a ti por la cabeza y poder plasmarlo. Y poder plasmarlo. Es que es una pasada, eso es impresionante, vamos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, ¿cuánto te queda? ¿Para dar paso al siguiente vídeo o no? A ver, dime. Sí, me quedan cinco minutillos. Sí, pues entonces le voy a dar paso al vídeo y cuando regresemos, si te parece, vemos lo que nos has preparado, ¿vale? Estupendo.